La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco aprobó reformar la ley en la materia para someter a juicio político a los funcionarios que violen los derechos humanos y a quienes aprueben desarrollos urbanísticos que generen un daño a la comunidad o al erario público. Particularmente, se modifica el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado. La iniciativa fue presentada por el diputado Hugo Rodríguez Díaz el pasado 23 de marzo del presente año, misma que fue remitida a las comisiones legislativas de puntos constitucionales, estudios legislativos y reglamentos y la propia de responsabilidades. Para Congreso al Momento, informó Héctor Mario Limas.